Ana Sofía Enao, anuncia que será mamá. La bella modelo, compartió la gran noticia con sus seguidores en Instagram. Ana Sofía Enao, anuncia que será mamá. La modelo paisa se une a las famosas colombianas que serán madres en los próximos meses. Asimismo, Enao no escondió su felicidad y la compartió con sus miles de seguidores, quienes quedaron sorprendidos con la noticia. Este fue el mensaje que compartió acompañado de una ecografía. Ana Sofía Eano, anuncia que será mamá. Se desonoce. El tiempo tiene de gestación y el sexo del bebé, que viene en camino. De igual manera, el esposo de Enao compartió la misma imagen acompañado de este mensaje. En el 2016 Ana Sofía y el paisa Juan Pablo Betancur, contrajeron matrimonio en el poblado, Medellín. Desde ese momento su relación se ha mantenido alejada de la prensa, punto del esposo de la bella modelo paisa, se conoce que es comunicador social. Además, tiene amplia experiencia en marketing deportivo, punto de hecho, los seguidores de la pareja están emocionados con la noticia. Recordemos que, la modelo paisa estuvo casada por siete años con un arquitecto y luego de un tiempo prudente, inició su relación con el comunicador social, con quien anunció hoy la noticia de su embarazo. Gracias. 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 Gracias.